Me siento muy feliz como estudiante de poder participar en el 18º Congreso del CLAR. Nosotros como estudiantes tenemos que intercambiar tantas ideas que son tan buenas y poner a nuestro país en alto, como lo hemos hecho. Nosotros tenemos muchas cosas buenas y la educación es muy importante y poder intercambiar tantos conocimientos con las demás delegaciones de los demás países nos ha servido mucho. Soy de la Universidad Mayor de San Andrés, a colectivo MUNAI. Respecto a la apreciación que he tenido de Venezuela, me pareció un país hermoso, la gente es muy acogedora y sobre la CLAE, bueno, nosotros, yo como boliviana sentí cuando venía acá, cuando me invitaron, sentí que no debía venir porque allá la prensa es muy amarillista. Nos salía con que aquí no había medicamentos, que la gente estaba muriendo de hambre y que la seguridad acá era pésima. Pero me llevo otras expectativas porque acá en Venezuela, uno, hay todo, tenemos comida, agua, electricidad, internet y todo lo demás, todos los servicios. Pienso respecto al bloqueo económico que tiene Venezuela, que no debemos permitir que la derecha se apodere de nuestra democracia y que nosotros, los latinoamericanos, debemos prevalecer nuestra democracia a nivel mundial. Para mí ha sido un placer compartir con las personas de otros países latinoamericanos. En realidad han compartido sus ideas, sus culturas y sus aprendizajes muy distintos a lo que han visto en otras partes por medio de las redes sociales y se han dado a entender que Venezuela es un país donde todos recibimos a los demás como hermanos. La verdad, ha sido un placer compartir con todos ellos. El desarrollo de la CLAE para nosotros como bolivianos ha sido algo maravilloso. Consideramos que Venezuela y Bolivia son países que están hermanados por la libertad, que nos han regalado la historia y nuestros héroes. Entonces sabemos que congresos como estos son de fundamental importancia porque incentivan y motivan a que nosotros como jóvenes tengamos en cuenta cuáles son las realidades sociales y valoremos cuál es el aporte político que podemos hacer desde nuestra posición. Entonces vamos desarrollando eso y generando ideas que vayan acorde con nuestra lucha social y que es sumamente importante a nivel Venezuela y a nivel Latinoamérica. Venezuela es un país hermoso que tiene un contraste increíble con lo que la prensa dice de ella porque su gente es gente feliz, gente cordial, que obviamente te saludan y te hacen sentir como si uno estuviera en casa y comprendemos eso y desde nuestro país y desde todos los países latinos que somos hermanos de Venezuela siempre van a tener el apoyo para evitar cualquier injerencia que pueda desestabilizar y quitarle la felicidad tan hermosa que caracteriza a esta gente. Gracias. Y llego al 18º Congreso Latinoamericano y Caribeño de Estudiantes con el objetivo de que nos reunamos, el estudiantado latinoamericano y caribeño, en función de garantizar para nuestros países una educación pública gratuita y de calidad, pero que además alcemos las banderas de la lucha antiimperialista. Creo que este ha sido uno de los mejores congresos de la historia, un congreso en el que se ha podido mostrar la realidad de la patria venezolana, como hoy el pueblo venezolano tiene la posibilidad de caminar libremente por las calles, más allá de lo que puedan mostrar o no los medios de comunicación y cómo deciden sobre los destinos de su nación. Y ese es el mensaje que hoy nos estamos llevando de este Congreso los estudiantes latinoamericanos y caribeños. Y estamos acá reunidos en el CLAE, donde hemos tocado temas de vital importancia para el movimiento estudiantil latinoamericano. También hemos tocado temas como lo son los incumplimientos de acuerdo de paz en Colombia por parte del gobierno nacional, con los presos políticos que exigimos su libertad, como lo es Jesús Trinidad y Jesús Santrich. También como movimiento estudiantil, este encuentro nos ha permitido articularnos y fortalecer los lazos que tenemos de cara a la lucha del movimiento antifascista y antiimperialista. Mi nombre es Samuel Urbina, soy estudiante de Relaciones Internacionales de la Universidad Bolivariana de Venezuela, asimismo estudiante de Medicina de la Universidad Central. Bueno, en líneas generales el evento ha sido bastante participativo. Hemos tenido el recibimiento de muchas delegaciones internacionales que han estado aquí para constatar la realidad del país y para definitivamente enviar un mensaje al exterior de que acá no existe tal campaña mediática transmedia de violencia y de agresión para con el congénere venezolano, sino que más bien estamos rodeados de amor, estamos rodeados de bastante unidad.